El profe se voltea a escribir en la pizarra, yo en el asiento de atrás. Mis amigos llorando en mi velorio, mi yo fantasma. Yo cuando veo que no salgo en un video de Ansu. Cuando tu amigo el extranjero quiere ir a tu barrio, pero lo asaltan. Cuando la calidad de Ricolino está harto de que le digan que sus paletas están chuecas. Arma tu paleta payaso. Yo partiendo de su madre, al güey que me mojó, los de la misa. Mamá, dile que no estoy. Yo, dice mi mamá que no está. Cuando en la esquina se ponen a hablar de brujas. Y después te tocaba volver a tu casa. Una vez me reí porque un albañil dijo, Aiga, mi padre me miró muy serio y me dijo, Él sabe construir una casa, ¿y tú? Cuando pasas por la casa de tu ex y ves que sale su hermanito a saludarte. Mi profesor, parezco estúpido. Mi cerebro. Cuando tu familia muere por COVID-19. Pero ahora puedes jugar sin lag. Pero no es tiempo de lamentos. Llegan visitas, yo yendo a esconderme en mi cuarto. Cuando estás jugando a Warzone con tu amigo y él quiere rushear. Cuando estás en la ducha y te das cuenta que no te quitaste la ropa. Brooke, cuando veía a cualquier enfermera Joy. Bueno, antes jugabas más de dos horas al día. Pero ahora apenas te tocas el control. Hombre, gana una lucha contra tiburón y se sutura su prueba pierna y se va a un bar. Yo pidiendo una pizza por teléfono. El policía que me dio derecho a una llamada. Cuando juegas, pide papel y tijera a media noche en un espejo. Y ganas. Mamá, soy yo quien lo conoce mejor, pareja. No es cierto, yo lo conozco mejor. Mi agente del FBI. Cuando tu mamá te tapa jugando con la PC a las 12 de la noche. Cuando te mandó a dormir hace dos horas. Veo niños corriendo como Naruto. Yo. ¿Les gusta Naruto, verdad? Ellos. No, lo aprendimos de TikTok. Yo. Nezuko de Kimensu no Yaiba. Tiene una figura gigante en más de 100 mil pesos. ¡Cállese y tome mi dinero! Mi novia sale dolorida de mi cuarto. Mi perro. ¿Primera vez? Mamá, qué bonita es la película de Hachiko. Yo y mis hermanos. ¡Bonitas! ¿Bonito te parece estar llorando dos horas aquí? ¡Dos horas, güey! Yo. Un video más y me voy a dormir. Yo a las 3 a M. ¿Cuánto cobra Shrek los jueves? ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. Godzilla. Después de que Kong le arrancara la cabeza a Mecha Godzilla. Le dimos un merecido. ¿Cómo que le dimos? Me dice mi hijo que su generación no necesita la mía para nada. Le acaba de cortar el internet y el teléfono. Está bien, Simpson. ¡Tú ganas esta vez! Cuando te entra jabón a los ojos mientras te bañas y quieres abrir la llave del agua. Cuando alguien me dice que no haga algo porque es peligroso. ¡Nadie me dice que tan imbécil puedo ser! Cuando estás bien apurado terminando tu tarea a las 3 a M. ¿Cómo se lo decimos, señor? Cuando dicen agradecido con el de arriba. Sí, que me aman. Bo es Ponca después de que Calamardo le hiciera una broma para el Día de los Inocentes. Calamardo, que al final se arrepintió y se disculpó. Aparte, solo quería desquitarse de todas las bromas que le ha hecho Bo. ¿Dónde soñaba pelear? ¿Dónde terminé peleando? Juzgados de lo familiar. Pues no eres estéril y aún así tu novia queda embarazada. ¡Poder del vecino! Y tienes razón lo que dices. Mis suegros, come con confianza. ¿Y yo? Bueno, el anzul ya no mete memes tuyos en sus videos. ¡Me defraudaste, gordo! ¡Ya no volveré a creer en ti! Cuando te expulsan de la escuela y tratas de explicárselo a tu mamá. Yo siempre digo, mejor afuera que adentro. Un pibe, con sus 5 centímetros. Su novia. 5 centímetros, Yani Hashirama hacía trucos tan grandes. Niños de 12 y 15 años ya son padres de un bebé prematuro y viven solos. Una noticia que causó conmoción en México. ¿Qué es mamada? El profe, las tareas se entregan este viernes. Yo leyendo el mensaje el domingo. ¡Qué pedo, qué pedo! Mi crush, al final acepta salir conmigo. Yo vi nervioso, sin saber cómo iniciar la conversación. Soy de gran nivel 5. No como nada que produzca sombra. Lo que los niños querían ser. Antes. Ahora. Veamos, ¿para cuándo es la antigua del trabajo final? Para ayer. Novia, oye. ¿Por qué tu regla tiene una marca en los 8 centímetros? No quisiera arruinar la sorpresa. Yo mirando a mi auto. Luego de ver Transformers. Este pendejo, este pendejo. Yo. Hora de hacerme el autodelicioso. El autodelicioso. ¡Ah, qué rico! ¡Uf! ¡Ah, qué delicia! Bell Dolby. Recibe más de un millón de dólares al mes solo por OnlyFans. El ingeniero que se aguardó con honores y aún no consigue trabajo. Profe de matemáticas tímido. Eh, estudiante Kumpo. ¿Podría pasar al frente a resolver este problema? ¡Onegai! ¡No mames, qué asco! ¡Patear! Me bañé con tío Nacho. Excelente champú, güey. ¿Cuál champú? Cuando terminas con tu ex. No vuelvas a causar problemas. Y no quiero volver a ver tu cara. ¡Cállate! ¡Cállate! Cuando vas a ver la película de Kimetsu no Yaiba. ¡Cacahuate, señor! ¿No tenía que darme un juguete con esto? ¡Gracias! Cuando los youtubers cambian una grosería por otra palabra, mi mamá. ¡Este muchacho me llena de orgullo! Cuando eres el único que nunca lloró cuando le pusieron una vacuna. ¿Qué tipo de entrenamiento hizo? Entonces la leyenda es verdadera. ¿Acaso? ¿Acaso él es... ¡El Super Saiyajin! ¿Pero qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. El genio que le enseñó a pintar a Leonardo da Vinci. No mames. Yo empecé dibujando a mano porque mi mamá me vio jalándome el ganso y me quitó el celular, mi computadora y el internet por un mes. Así que me puse a dibujar viejas ch... Para tener algo con queja de almerganso. ¡Ese miserable es un genio! El men que le encontraron drogas en su equipaje. ¿Cómo llegó eso ahí? Batman. Ahora dime lo que sabes. ¿El criminal? Se quedó solito en el refugio. Todos los perritos fueron adoptados, menos él. Emprender es mi pasión. Botelambulante. ¡Abran paso a un par de emprendedores! Yo. Pregunto si puedo ver la tele. Mi viejo, experto en comedia. Sí, pero no la aprendas. Soy tremendo, soy muy loco. Mi amigo, me pide que juegue con él. Yo. Ahorita no puedo, güey. Su estado, dos minutos después. No hay amigos. Solo conocidos. Yo no tengo amigos. Doctor. No te puedes autodiagnosticar depresión. Niño de 12 años. No te puedes autodiagnosticar depresión. 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 No te puedes autodiagnosticar depresión.